que onda Freakornios antes que nada muchísimas gracias por darle play a este vídeo y el día de hoy me di a la tarea de limpiar un poquito mi ciudad si un poquito nada más la verdad es que el día de hoy me puse el reto de juntar botellas de plástico ya que pues la verdad el plástico es un gran contaminante a nuestro planeta y también vamos a ganar bueno voy a ganar un poco de dinero con este vídeo ya que es el plástico que logre juntar aquí traigo el costado donde los voy a echar en mi adentro de mi mochila voy a ver cuánto gana una persona que se dedica a esto a juntar basura juntar yo en este caso decidí juntar botellas de plástico porque es lo más desgraciadamente es lo más usual y lo más fácil de encontrar en las calles que son las botellas de plástico y bien este lugar porque aquí atrás de mí está una recicladora antes de continuar con el vídeo te invito a que me sigas en instagram aquí está apareciendo justo la pantalla para que no te operas de buena fotografía vídeos historias en fin y muchas cosas más ahí está para que veas que me sigas y así lo deseas pues dicho esto arrancamos con este vídeo les digo algo aquí creo que va a ser un poquito difícil meterme a juntar botellas porque al parecer es como que un parque industrial entonces está limpio literal miren a mi alrededor se mira limpio pero pues voy a ver si me puedo meter a algún lugar para pues hacer mi trabajo no es juntar las botellas de plástico espero que no me saquen porque pues allá ya se miran guardias policías entonces chale chale tengo que andar por aquí cerca porque si no me va a quedar muy lejos para venir cargando todo el costal de botellas hasta acá y para que vean que traigo de verdad un costal grande les voy a mostrar el tamaño de la bolsa que traigo para que me digan nada pues si agarras es una bolsa chica no traigo un costal grande señor si ahorita mismo se los voy a mostrar este es el costal que voy a utilizar la verdad es que si está grande amigos miren hasta me lo puedo medir ahí se ven mis zapatos entonces pues no sé creo que debí agarrar una bolsa más pequeña pero pues bueno ya me voy a poner a darle a esto bueno amigos ya no sé cuánto recolectar pero pues créanme que le voy a echar todas las ganas para por lo menos tratar de llenar la bolsa no aquí encontramos nuestra primera botella va una vámonos para las vías del tren a ver qué tanto logramos encontrar por aquí por primera vez quiero ver basura aquí bueno botellas de plástico porque me van a ayudar a esto lo voy a echar la van a ayudar a cumplir con este vídeo wow está saliendo más basura de lo que creí para que pese más yo debería aplastar las botellas pero les digo que estoy contra reloj entonces no puedo darme ese lujo por ahora ahí va amigos miren yo creo que si llevamos una cantidad considerable un poquito menos de la mitad pero ahí va ahí va miren nada más un tonayan para unas aguas locas estoy sorprendido porque a simple vista no se miraba mucha basura me cansé amigos la verdad estoy sorprendido porque pensé que no iba a juntar la mitad de la bolsa y ya está casi llena entonces ya no tarda mucho en que yo vaya a la recicladora y nombre mis respetos a las personas que de verdad andan en las calles haciendo ese trabajo que la verdad parece que no pero es un trabajo muy pesado porque estás aguantando las condiciones del clima ya sea el calor el frío lo que tú quieras entonces este mis respetos para esas personas de verdad que si trabajan pues yo creo que hasta aquí la voy a dejar la verdad no llené por completo el costal pero pues fue la mayoría según yo y mis ojos no mire más botellas alrededor entonces pues yo creo que la cantidad que junte es considerable yo creo que fue un 80 por ciento del costal entonces es válido no miren aquí se los voy a mostrar aquí está mi costal este y pues sí amigos realmente sí es como un 80 por ciento porque está prácticamente bien o no un 80 por ciento digamos que está lleno les digo realmente no encontré más botellas a mi alrededor además que pues el tiempo lo tengo contado esta recicladora la hicieron temprano entonces ya con esto estaba más que suficiente vamos a ver cuánto nos dan por esto que le voy a juntar realmente no importa la cantidad que juntemos lo que importa es realmente pues aunque sea crear un poquito de conciencia no no tienes basura en la calle yo sé que a veces como en estos casos no la basura de otros es el tesoro de otros o algo así maldicho no pero pues tratan de tirar las cosas en su lugar amigos por favor entonces llegó la hora de la verdad vamos a la recicladora a ver cuánto nos dan por esto pues vamos a ver qué tal el negocio amigos pues aquí podemos ver los precios vamos a ver cuánto conté y cuánto me logran dar llegó la hora de la verdad fueron aproximadamente de 3 kilos la casi 4 kilos pues ya voy saliendo de la recicladora y la verdad por casi 4 kilos que fueron 3 kilos 600 los que lo que le voy a juntar yo me dieron la cantidad de 5.50 quiere decir amigos que para vivir de la venta de las botellas de plástico realmente le tendrías que meter todo el día y buscarle y buscarle porque la verdad lo agarran muy barato en la mayoría entonces 5.50 fue lo que me dieron por casi 4 kilos que logré juntar otra cosa que me dijeron también es que es por categorías por ejemplo lo mío estaba mixto por ejemplo unas botellas estaban enteras otras estaban aplastadas eso se divide entonces a mí como fue mixto me dieron eso o sea así me lo agarraron y obviamente no al ser la botella aplastada pues pesa más y bueno como dicen ellos es otra categoría no pero fue lo que logré juntar en esta ocasión 4 casi 4 kilos 5.50 pesos y bueno freakers hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que este vídeo te haya gustado y si fue así por favor házmelo saber en la caja de comentarios comenta este emoji si quieres un saludo en el próximo vídeo y de verdad muchísimas gracias por tu apoyo y por haber llegado hasta aquí aquí te dejo mi instan para que vayas y me sigas ya te la sabes no cuídate mucho y yo soy tu amigo freaker y lo prometido es deuda los saludos para las personas que pusieron el emoji en el último vídeo que fue la calabaza de halloween aquí tienen su saludo los saludos son para chauvis ady hermann usual lilith gabriel citzi tonali fernanda samira dulce larregui miss yvonne aldaco dani velázquez merche urbina tuga uno un tlacuache astrid popocatl mafafa musguito el padrino mitzi ribera eris san jade hernández marie uzi guerrero n ángela villaneda dexani denis y pechan gonzález solo h dulce y kimson divinity si tú quieres un saludo en el próximo vídeo comenta el emoji que mencioné en el vídeo y al final del vídeo aparecerás aquí gracias y un saludo muy especial para lupita serlo saludos lupita